Nos metemos ahora sí en tema salud. Le damos la bienvenida al querido Leonel Tesler, médico, integrante de Soberanía Sanitaria, Fundación. ¿Cómo te va, Leonel? ¿Cómo andas, Lucas? ¿Qué es eso? Bien, hermano. ¿Qué está pasando con los virus respiratorios? Está lleno de virus respiratorios por todos lados y alguna bacteria también. Estamos teniendo para todas las ciudades en este momento, estamos en las semanas críticas para la bronquiolitis en los chicos más chiquitos, por eso están las guardias de pediatría abarrotadas, y la gente más grande, lo que más afecta son los chicos de menos de un año y la gente de más de 65 que están teniendo gripe, pero hay gripe, mucha gripe por todos lados, pero tenemos gente que le está afectando los pulmones la gripe, que es especialmente gripe A lo que hay. Después también tenemos un poco de COVID, mucho menos que en otros momentos, pero tenemos COVID también, y aparte hay un poquito de neumonía, la neumonía ya no es un virus, es una bacteria, pero también hay de eso. Todas estas cosas que agarran y que están llenando las guardias y las camas de los hospitales y de las clínicas, el área metropolitana de Buenos Aires tienen vacuna, tienen vacuna que está disponible, salvo COVID que no forma parte del calendario de vacunación, todo el resto forma parte del calendario de vacunación. A ver, Leonel, en ese sentido, falta una campaña pública, acá como radiográfica nos vamos a comprometer en la próxima semana a tener una buena campaña, te vamos a pedir colaboración en el texto, ahora, somos un medio que lo vamos a hacer de manera voluntaria, no hay pauta pública publicitaria, el Estado no está informando, el Ministerio de Salud no está teniendo una política integral como la supo tener, qué preocupante esto, porque hay que tener, a ver, hoy lo escuchaba también otro médico en otro medio que decía, están las vacunas y la gente no está yendo, ¿qué anda pasando, Leonel? Hay un parálisis, así como hay un gran parálisis en todas las áreas del Estado, desde la comunicación en lo que hace a salud, hay una parálisis absoluta, y ya después de la pandemia costó mucho volver a vacunarnos, durante la pandemia fue todo un problema, qué hacíamos, si nos íbamos a vacunar o no, si llevábamos a los chicos a vacunarse o no, y si bien eso se fue reconstruyendo a poquito, todavía falta un montón, y lo que está haciendo este gobierno es cortar todo tipo de comunicación oficial para cualquier cosa, porque no solamente no difunde las vacunas, tenemos una vacuna nueva que es la de la bronquiolitis, nadie sabe que se la tienen que dar las mujeres embarazadas, sino que no tenemos campaña para VIH, no tenemos campaña de nada. El desguace es integral. Repasemos brevemente, ¿qué vacunas, la de bronquiolitis, para mujeres embarazadas? Ya la habíamos charlado con vos, esto es algo novedoso y, bueno, uno espera que en todos los centros médicos y hospitales y clínicas se esté promoviendo porque están las vacunas. Exactamente, las vacunas están, de todas las que hay que vacunarse, hoy hay vacunas, por lo menos hasta ahora hay vacunas. La de la bronquiolitis la tienen que dar las personas embarazadas porque protegen durante el primer año de vida a los chicos. Después, la vacuna de la gripe, que forma parte del calendario de vacunación y todas las personas mayores de 60 años se la pueden dar, lo mismo que la de la neumonía. Lo que se agrega, aparte de las personas mayores de 60 años, es la gente que tenga alguna enfermedad respiratoria previa. Y COVID, que tenemos un esquema de vacunación, ese que fue quedando instalado ya, que es que si tenemos menos de 60 años y ningún factor de riesgo nos tenemos que vacunar una vez por año, hay que reforzar la vacuna de COVID una vez por año. Si tenemos más de 60 años o algún problema respiratorio o algún problema cardiológico o diabetes o algún otro factor de riesgo, tenemos que vacunarnos cada seis meses. Ese es el esquema que tenemos. Entonces hay que tratar de acordarse cuándo fue la última vez que nos vacunamos contra COVID. Es decir, si tenemos menos de 60 años y no tenemos enfermedades respiratorias o cardiológicas con que nos hayamos vacunado hace un año, ahora es turno de vacunarnos de vuelta. Si tenemos más de 60 años o alguno de los problemas que hicimos recién, es cada seis meses. Bien, si una persona mayor de 60 años se tiene que dar dos vacunas, por ejemplo, la de la gripe o la de la neumonía y también la del COVID, ¿se la puede dar todas juntas? ¿Tiene que esperar? ¿Hacerlo pausado? No, no, puede ir, se las todas juntas, están por lo general en cualquier vacunatorio o en cualquier centro de salud y todas las vacunas estas pueden dar más o menos los mismos síndromas que son dolores en el lugar donde se dieron la vacuna y un poquito de fiebre que se trata con paracetamol. Bien. No hay nada para espaciar, no hay ningún motivo para ir varias veces al centro de salud y la verdad, hoy cuanto menos vayamos, si bien a nosotros nos gusta que la gente se acerca al sistema de salud, hoy cuanto menos vayamos a un centro de salud o a un hospital mejor porque está todo lleno de gente con los virus respiratorios que veníamos hablando recién. Eso te quería preguntar, ¿qué hacer para los padres cuando los niños, niñas andan con síntomas? ¿Cuándo tienen que sí o sí ir a la guardia? Porque a veces ir a la guardia puede ser un peligro. Exactamente. Bueno, lo que más nos preocupa son los chicos más chiquitos, los chicos de menos de un año. Entonces, lo más importante es si duermen y comen. Si están llorando y los notamos agitados y que tosen y eso les interrumpe el sueño o no pueden tomar la teta o la mamadera, hay que ir rápido a la guardia. Eso es lo más importante de todo. Después, obviamente, si tienen fiebre y siempre que que los notemos muy agitados tenemos que consultar con con la pediatra, con el pediatra para para ver qué pasa. Pero lo que nos hace disparar a la guardia es que no coman o dejen de dormir o los despierte la tos que tiene y si tienen fiebre. Y también después está el cuidado de, no sé, barbijo en lugares públicos, de no compartir mate, cosas de pandemia. ¿Qué es necesario reponer o estoy exagerando? No estás exagerando, lo más importante... Perdón, Leonel, la limpieza de manos, ¿no? Eso es fundamental, lavarnos las manos es muy, muy importante. Claro. No estornudar en las manos o toser tapándonos con las manos es ultra importante. Eso sí lo tenemos que reponer, que lo aprendimos en la pandemia y ahora estamos medio distraídos con eso, pero si uno tosa en la mano o estornuda en la mano, después esas manos quedan llenas de virus que te apoyás en la baranda del colectivo. Sí, le das la mano a alguien, te saludás, que a ellos le estás contagiando todos los virus que acabas de estornudar. Eso es fundamental. El barbijo no sirve tanto para protegerse uno y que lo contagien, sino que sirve para, si uno está resfriado, no contagiar a los demás. Es muy, pero muy importante que pensemos solidariamente en esta temporada invernal y que no estemos solamente teniendo miedo de contagiarnos porque los que tienen que tener una actitud más responsable y solidaria son las personas que hoy están resfriadas, por ejemplo. Porque una persona de treinta y pico de años, cuarenta años que está resfriada no le va a pasar nada no está corriendo un riesgo puede estar resfriada, pero ese virus de la delito que se lo pasa a una persona que tiene algún problema respiratorio o que es un adulto mayor y puede correr el riesgo de la vida de esa persona. Es muy, muy importante que actemos responsablemente por ejemplo decidiendo si vamos o no vamos a trabajar. Obviamente que a veces no puede decidir claro, claro, pero si lo puede decidir hay que plantear esto. Y lo del barbijo es cierto, bueno, hay culturas como en China donde ya directamente está prescripto la cuestión del barbijo cuando uno anda resfriado, bueno, me parece que es parte también de tomarlo, ¿no? Bueno, Leonel, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos esta charla. abrazo grande y gracias a ustedes.